Beneficios de la sábila o aloe vera para el cabello. Problemas con el cuero cabelludo como la caída del pelo, la resequedad, picazón, caspa y demás pueden frustrarnos. Para librarse de estos problemas la gente acude a toda clase de tratamientos caseros, entre los cuales uno de los más populares se basa en el uso del aloe vera o gel de sábila como lo conocemos comúnmente. El aloe vera ha sido usado por muchas culturas para mantener el cuidado del cabello. ¿Qué es el aloe vera? El aloe vera es una planta de aproximadamente 90 cm de tamaño. Sus hojas de color verde grisáceo son gruesas y carnudas. Produce una flor amarilla hacia la parte superior de su extensión. Para el cabello, lo que se usa del aloe vera es el gel de sus hojas, simplemente corte una hoja y escúrrala para extraer su contenido. ¿Es benéfico el aloe vera para el cabello? No hay que buscar mucho para encontrar toda clase de productos, cremas, champús, acondicionadores, etc. que contienen aloe vera como ingrediente principal. Efectivamente, el aloe vera es benéfico para el cabello. Contiene más de 20 minerales y las vitaminas A, B1, B2, B6, B12, C y E, esenciales para el crecimiento del cabello. Los siguientes son los beneficios del aloe vera o sábila. Reduce el sebo. La acumulación de sebo es una causa común de crecimiento lento del cabello. El sebo es una sustancia grasosa producida por las glándulas sebáceas de la cabeza. Su función es mantener humectado el cuero cabelludo, pero un exceso en su producción puede obstaculizar el crecimiento del cabello al taponar los poros capilares. Las propiedades antibacterianas del gel de color claro de sábila resuelven el problema de la acumulación de sebo en el cuero cabelludo. Reduce la alopecia o calvicie en las mujeres. La alopecia es un problema masculino común. Es un tipo de caída de cabello que afecta ya sea áreas particulares de la cabeza o su extensión completa. Este problema puede deberse a factores hereditarios o a un mal estilo de vida. El uso regular del aloe vera puede prevenir y en algunos casos curar la enfermedad al rejuvenecer los folículos capilares. ¿Previene la caída del cabello? Por años se ha usado el aloe vera como tratamiento natural para prevenir la caída del cabello tanto en hombres como en mujeres. También puede reducir el avance de la calvicie siempre y cuando se comience su aplicación al detectar los primeros signos. Gran humectante para la piel. El aloe vera o sábila también es un excelente humectante para el cuero cabelludo y los folículos capilares. La notable cantidad de minerales y vitaminas que contiene hace del aloe vera un producto natural ideal para el cabello. Su gel puede aplicarse directamente sobre el cuero cabelludo ya que no produce efectos adversos. Acondicionador para el cabello. El aloe vera también funciona como acondicionador. Su aplicación regular ayuda a recuperar el brillo del cabello, a la vez que elimina la resequedad. Lo mejor del aloe vera es que no deja sobre el cabello la sensación grasosa común a muchos productos acondicionadores. Combate la caspa. Al ayudar a mantener el balance del aceite natural del cabello, el aloe vera ayuda a prevenir la resequedad que causa caspa. También contiene propiedades fungicidas que actúan directamente sobre la caspa. Al mismo tiempo el aloe vera provee una sensación refrescante sobre el cuero cabelludo. Promueve el crecimiento del cabello. El aloe vera activa el crecimiento del cabello mejorando la circulación en el cuero cabelludo. Contiene un tipo de enzima que promueve el crecimiento de cabello nuevo en algunas personas. Contiene un tipo de enzima que promueve el crecimiento del cabello. Gracias.